ocurrieron a las siete y media de la mañana, el tipo en cuestión se llama Pepe Enrique, José Enrique, alias el Quique o el Nogales, mismo que fue abordado por los uniformados debido a una actitud sospechosa. Cuando se disponía a practicarle una revisión, el hombre sacó un machete entre sus ropas y se abalanzó contra los guardianes del orden, por lo que uno de ellos accionó su arma de fuego hiriéndole en la pierna izquierda. Por tal motivo, el hombre fue trasladado al hospital donde quedó bajo observación y custodia policíaca, pues tan pronto como se ha dado de alta, será puesto a disposición del Ministerio Público por portación de arma prohibida, la agresión a funcionarios públicos y también múltiples señalamientos en su contra por robos y también asaltos. Así que el Quique se va a pasar un tiempecito tras las rejas. Toda una fichita. Sí, hombre.